Bienvenidos a Somos lo que somos, el programa que conduce y arma el invitado, en este caso yo, Emoé de la Parra, actriz. Somos lo que somos. Somos lo que somos, el programa que conduce y arma el invitado, en este caso yo, Emoé de la Parra, actriz. Se decía entonces, una recitación a la patria, una cosa, todas paradas en hileras, tras otras. Y teníamos que hacer los mismos gestos, esta mano para acá, la cabeza para acá. Y yo recuerdo que en ese momento tuve una especie de revelación muy desazonadora. Supe que se podía hacer de otra manera, que yo sabía cómo se podía y se debía hacer. Que había formas de comunicar y que aquel formato tan rígido me molestaba. Y esta sensación me movió muchísimo y me fui a la casa, porque era hacia finales de año, y me dejó una zozobra muy especial que poco después ya se manifestó en un quehacer. Se me ocurrió participar en esta escuela en la que yo estaba de monjas, en lo que me ofrecía en ese momento, que eran o concursos de declamación o de oratoria, y yo opté por el de declamación. Muy bien, busqué una poesía que era más bien la historia de una niña pobre, la monté como pude, me la aprendí. Y me presenté a la primera eliminatoria y fui brutalmente eliminada. A la semana o algunos de los días llegaron por las que habían sido seleccionadas. Una de mis amigas había sido seleccionada para oratoria. En ese momento hasta eso era una conocida más que una amiga y a partir de ahí nos hicimos grandes amigas. Y nos dijeron, las seleccionadas, por favor, que salgan. Y yo salí, recuerdo que llevaba mi torta y unos nervios espantosos. Y camino al lugar, me dice Magdalena, no sabía que habías quedado seleccionada. Y le dije, fíjate que no, no soy seleccionada. Simplemente estoy aquí porque tengo el convencimiento de que el profesor, o no me acuerdo quién era, se equivocó. Para entonces yo tenía 11 años en primero de secundaria. Y aquí fue donde tuve esta revelación. Llegué y le dije, mire, no estoy en su lista, pero usted me eliminó por falta de voz. Y yo creo que está usted equivocado. Así que aquí estoy de regreso porque le voy a demostrar que está equivocado. Volví a hacer la presentación. Esta vez ya le eché más ganas a la voz. Y ese año y los cinco años o seis consecutivos, o sea, toda la secundaria y la prepa, salvo uno, en que elegí una recitación que a las monjas les pareció inadecuada por su contenido, quedé en primer lugar en toda la escuela en declamación. Este fue mi inicio en esta pasión absoluta. Claro, hay antecedentes. Mi madre, desde muy pequeños, nos ponía a aprender recitaciones. Yo estaba en clases de flamenco. Le gustaba mi mamá el show y le gustaba mucho y cantaba muy bien. Ella había constituido un grupo y además en mi casa se vivía con y de la imaginación. Tengo el orgullo de comunicarles para quienes no lo sepan, recordarles para quienes lo sepan, que soy hija de Yolanda Vargas Dulce, que como tal personaje ha creado miles y miles de personajes a su vez que han llenado la vida del mexicano. Bueno, ya se imaginarán si pudo mover a tanta gente y a tantas almas y crear almas de niño, que fue el título original de Memín Pinguín, de quien fue creadora, Rubí, Marisabel, Yesenia, Oyuki, en fin, son incontables, bueno, no incontables, pero son muchos, los títulos que mi mamá tiene en su haber. Y mi papá, cuando la conoció y también empezó a escribir, tiene también entre su haber uno que normalmente se le imputa a mi madre, pero que es de mi papá, Guillermo de la Parra, y que es Rarotonga. Bueno, ya se imaginarán si yo formo parte de esta familia que mueve a tantos y tantas personas, no solo en México, sino en varios lugares de Latinoamérica y también después a través de la televisión, incluso de Rusia y China, donde mi mamá se hizo famosa, cómo nos movían a nosotros sus cinco hijos. De hecho, mi primera participación como actriz fue en una fotonovela de la cual yo no tengo más registro que lo que existe gráficamente. Tengo recuerdos muy vagos, quizás de los primeros de mi vida, haciendo de la hija de un chofer. Mis papás deciden poner su propia editorial, apoyados por un amigo suyo que se avienta el tirito de financiarlos, porque ellos no tenían con qué, y lanzan su propia editorial con un título que se llamaba Confidencias de un chofer, que como suele suceder cuando uno empieza, fue un absoluto fracaso, este en particular. Pero lo curioso es que en ella participamos mi hermano Manelic y yo como hijos del tal chofer. Entonces yo tengo vagos recuerdos de estar parada en algún lado, supongo que en la sala de la casa, con muchos reflectores porque hacía fotomontaje. Entonces yo todavía hablaba un poco o casi no hablaba cuando empecé en esto. Ya quedaba pues esta impronta que luego se despertó con esta certeza de que yo sabía cómo hacerlo, que yo tenía algo que decir y que era urgente hacerlo. De hecho, debo confesar que esta carrera que me apasiona también ha sido una especie de horror en muchos sentidos, porque es algo de lo que no me he podido desprender. Durante varios años y etapas de mi vida traté de ser otra cosa. De hecho, también soy filósofa, tengo una carrera académica y sigo siendo docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía, como filósofa. Pero la academia no pudo desterrar, que también me apasiona, este genio que ya se me había metido, este genio que aprieta, sojuzga, obliga y al final de cuentas ilumina y lleva a unas experiencias maravillosas. Pues este es mi inicio. ¿Qué tal? Aquí estamos de regreso en Somos lo que somos. Soy Emoé de la Parra y estoy contándoles experiencias personales sobre mi carrera como actriz. También soy directora, pero me voy a concentrar únicamente en mi carrera actoral. Quisiera mencionar algunos momentos claves que creo que son así como los momentos fundamentales que a mí me marcaron y que también marcaron mi comunicación con el público. Una de las primeras incursiones ya profesionales fue Noches Blancas de Dostoyevsky en una adaptación de la obra que hizo Vicente Leñero y que fue dirigida por Manuel Montoro. Esta fue una experiencia absolutamente alucinante. Además, entremezclada con el hecho de ser madre de dos niños pequeños y de experimentar la dificultad que tenemos los actores con esta vida tan demandante que es la del actor y una vida familiar que implique estabilidad, que es lo último que nosotros tenemos. Pero bueno, este fue un inicio deslumbrante, pero quisiera avanzar más rápidamente e irme a las experiencias que tuve en televisión y que me permitieron hacer algo extraordinario, llegar a miles y miles de hogares, ser conocida por muchísima gente, degustar un poquito la fama, que es absolutamente rica, rica, aquel actor que diga que no le gusta, yo creo que miente o está loco, pero me llevaron a hacer cosas maravillosas. Supongo, he participado en muchísimas telenovelas, pero las que más me han marcado son dos que además son de mi madre, Marisabel y Alondra. Alondra, que desgraciadamente ya no se transmite porque su protagonista, Ana Colchero, quedó mal con Televisa, con Teleazteca y pues en fin con mucha gente, pero que fue verdaderamente un hitazo, una novela de época que a mí me gustó muchísimo y en la que muy generosamente mi mamá, Yoranda Vargas Dulce, me permitió meter mano y por ejemplo, yo le hablaba de usted al que era entonces mi marido en la telenovela, Gonzalo Vega, porque me costaba mucho trabajo tener esos parlamentos tan, tan, eh, adulcorados, tan melcochados. Le decía, mami, por favor, déjame, déjame meterle algo y me permitió cambiarlo a usted. Yo le hablaba de usted de cariño, como se hace en el norte del país y mi padre venía del norte, así que esto me era familiar y esto me permitió decirle una barbaridad de lindezas que de otro modo me resultaban demasiado difíciles. Mi mamá también me permitió echar mano en el modo en que yo hablaba y muchas otras cosas que fue extraordinario. Fue una de las experiencias más hermosas y que me llevaron a que me conociera muchísima gente y a que apreciara lo que tengo que dar y que creo, la verdad, modesta aparte, que es bueno. En Marisabel, es otra de las muchas telenovelas en las que he estado, también tuve la oportunidad de trabajar, pero ahora, con la maravilla de ser villana, de matar a quien me estorbaba. Es una maravilla, que esto podemos los actores, vivir cosas que no podemos en la vida real y una de ellas es esta, poder matar a quien se nos atraviesa en el camino, que muchas veces tenemos ganas, este instinto de violencia y de destrucción lo traemos. Así que fue también una experiencia alucinante. Y ahora me voy a teatro. Mi vida me ha marcado por monólogos. No decidí yo hacer monólogos primordialmente y sin embargo es lo que ha sucedido. Soy bastante conocida en el medio teatral y por mucha gente que me ha acompañado con su beneplácito y a la cual le agradezco enormemente, sobre todo en dos monólogos, porque no son los únicos, pero que tuvieron varias temporadas. Me refiero a Emily, en la que interpreto a Emily Dickinson, una obra de William Luce que se presentó en varios foros de la Ciudad de México y con la que tuve experiencias absolutamente hermosas. Una de ellas, yo no soy creyente, soy bautizada y demás, pero yo no soy practicante, me sucedió con un sacerdote que fue a ver la obra. Al terminar fue al camerino y se hincó. Le dije, padre, ¿pero por qué hace usted eso? Y me dice, es que tú me has dado una misa, has regalado un oficio, me has bendecido. Yo verdaderamente me quedé asustada y muy complacida. Me pasó también con esa obra que un espectador me dijo, oye, ¿te puedo acompañar con el camerino? Le dije, sí, ¿cómo no? Se sentó en el camerino, en lo que yo me desmaquillaba, obviamente estaba esperando que se fuera para quitarme el traje de Emily, cuando de repente se para con una cara de furia y me dice, ¡asesina! Y le dije, ¿qué le pasa? Yo estaba a punto de buscar quién me auxiliara porque verdaderamente me asustó. Me dijo, acabas de matar a Emily. Le dije, bueno, es que Emily se termina, al terminar la función, se fue furioso. Él pensaba que de algún modo Emily podía seguir viviendo y que él podía seguirme acompañando. Francamente, esto fue también uno de los elogios más hermosos que he recibido en mi carrera de actriz. Y no sé quién fue este espectador, no tengo su nombre, no le seguí el rastro. Creo que ella nunca me volvió a ver por asesina. Pero si acaso ve esto, algún día me gustaría volver a entrar en contacto con el espectador que más feliz me ha hecho en su comentario personal. Otra cosa que me sucedió es que me llegaban cartas para Emily Dickinson. Muchas, ahí las tengo. Y yo les aclaraba. Ciertamente fue un personaje que existió y que ya murió, usted lo sabe. Me dijeron, por supuesto, no importa, quédeselas usted porque queremos entrar en contacto con esa alma. Y bueno, pues ahí las conservo, no sé cómo hacérselas llegar. Con Emily me pasó que cuando estaba yo por montarla, tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo porque Emily Dickinson trató de que no se le conociera en su vida privada. Ella trató de que solo se le conociera por su obra y esto lo logró póstumamente. Pero fue muy discreta con su vida privada. De hecho, al final no se dejaba ver. Ni más que por su hermana y su cuñada. Y a la gente la recibía estando ahí en la parte alta de la casa. Y solo se comunicaba con ellos a través de la voz y con recaditos, con pequeñas cosas que escribían. Entonces llega este dramaturgo americano, William Luce. Llega Antonio Algarra, quien fue quien me dirigió en la primera temporada. Y llego yo, bueno, además de Julie Harris en Estados Unidos y muchísimas grandes actrices del mundo. Y sacamos a Emily de esta intimidad. Y llevamos al público a su casa, a este lugar y a esta parte de su alma que ya no quería exponer. Entonces yo estaba convencida de que me iba a venir a jalar de los pelos. Seguimos. Muy pronto, no nos deje. Estamos en Somos lo que somos. El eco de los aplausos acaricia todavía mis oídos. Pero entra, siéntate, sirve tu whisky y disponte a escuchar la conferencia que te voy a dar. Le vuelvo a decir, señorita, que lo que me gusta es la Coca-Cola. Que sea una Coca entonces. No, no me diga que me volví a aprender. No, no, no se pregunte. Esta es la Asociación de Divulgación Hermilo Salinas. Es aquí donde usted tiene que dar la conferencia sobre la... Hola, estamos de regreso en Somos lo que somos. Soy Emoé de la Parra, actriz. Y estoy charlando con ustedes sobre mi experiencia como actriz. Ahora quisiera tocar uno de los momentos y de las etapas que se repitió en varias temporadas. Que también me han marcado de una manera particular. Primer amor, de Samuel Beckett. Esta obra yo la protagonicé y sigue estando en temporada en diferentes foros y momentos. De hecho, hice una gira por el norte del país con esta obra maravillosa. Y me encanta porque es todo lo contrario a Emily, mi otro gran personaje de monólogo. En primer amor hago un nombre. Aquí tuve una gran resistencia con mucha gente, incluido mi propio director, quien se negaba y trataba de hacerme la trampa de que después me iba a convertir en el personaje femenino que es la amada. Porque nadie pensaba que yo podía hacer un hombre. Es decir, impostar la voz de... No impostarla, sino maltratarla. Porque realmente contra los consejos de mi maestra Maggi Bermejo, aquello no debe ni puede hacerse. Y yo no debía hacerlo, pero lo hago. Y manejar la voz de manera que diera la posibilidad de pensar que es un hombre. Y contorsionarme en una versión muy expresionista de una obra de Samuel Beckett, en la que se trata de un hombre que no es un purdiocero, pero sí es una especie de clochard por decisión, que vive en las calles y que es un misógino, que es un misántropo, que es un tipo realmente mezquino. A la vez tiene una parte que acaba por ser digna de compasión y de simpatía, pero fundamentalmente es alguien que odia a todos, especialmente a las mujeres. Este hombre cuenta toda su historia, que tiene la peculiaridad de demostrarnos, en última instancia, la miseria humana del alma y la dificultad de enfrentar la vida como una separación de la madre. La dificultad de entender el amor, porque, como también lo dice con certeza Beckett, el amor es algo que nos separa de nosotros mismos y nos somete a leyes que no gobernamos. Y esto es insoportable. La faceta del amor que es de sometimiento, la faceta del amor que es de esclavitud y que la tiene. En fin, es una obra que, a pesar de que suena muy amarga, tiene un sentido del humor brutalmente corrosivo y disfrutable. Pues yo aquí también tuve experiencias muy curiosas. Entre otras, en una reunión me encontré con unas señoras, quienes, al saber que yo era Emoé de la Parra, se sorprendieron y me dijeron, no puede ser, porque hay un Emoé de la Parra que es un hombre y que hace un personaje brutal en una obra que se llama Primer Amor. Le dije, soy yo, me dijeron, no puede ser. Si tú eres una mujer, además, con una, por lo menos en apariencia, muy dulce, con una voz muy femenina, con una actitud nada masculina, le dije, pues sí, soy yo. Esta también fue una de las cosas que me llenaron de gran entusiasmo y orgullo. La capacidad de ser otro en el escenario. De ahí me contorsiono y hago cosas que, al bajar del escenario, no soy capaz ni remotamente de hacer. Entonces, esta experiencia también me marcó, porque descubrí que tenemos facetas que no nos conocemos. En una ocasión, en una gira, en una plaza, decidimos no dar la función porque había solo dos espectadores y estábamos enemistados con las personas que organizaban, que habían organizado tan mal el evento. Porque hubo otro momento en el que anunciaron Primer Amor como una obra rosa y fueron a capilla y llegaron señoras con niños, cuando la obra habla de cosas muy escatológicas, muy terroríficas, habla de sexo explícito. Pero esa fue una experiencia muy linda. En esta otra plaza había, como digo, animadversión ya con nosotros de parte de la organización y decidimos que, dado que no había más que cuatro espectadores, no se daba la segunda función. Entonces, yo empecé a, como llegaron personas, las estas cuatro, dije, usted no se puede ir sin nada. Y empecé a platicar en el proceso de construcción del personaje, cómo trabajé con elementos, con agua, con tierra, con técnicas de movimiento oriental, etc. Y cuando les quise poner un ejemplo, vi que no podía, que solo recordaba esa parte si empezaba desde el principio de la obra. Y tal como fue, además de conferencia, se llevaron su buena función completita, porque para dar el ejemplo tuve que empezar desde el inicio. Entonces, estas y otras muchas cosas nos demuestran que la actuación nos descubre mundos que ignoramos en nosotros mismos. Así como la satisfacción de matar, porque esa es una villana y que, como digo, lo traemos dentro, digamos lo que digamos. También mi faceta masculina, mi faceta misántropa, mi misoginia, entender la misoginia de los machos, de los hombres, entender la parte miserable de un alma, y entender por qué muchas de las cosas que moralmente condenamos tienen cierto fundamento, si no justificación, y a veces también justificación, en la parte miserable de la historia humana, tal y como Beckett nos las presenta. Bueno, además de esta experiencia, ha estado en muchas otras mucho menos fuertes, entre otras porque no son monólogos, he estado en Lejos, que fue también alucinante, aunque tiene un tema escalofriante y escabroso también, trata un poco del final. He estado en Primavera Salvaje, y ahora estoy en Perdida en los Apalaches. Amigos, mucho gusto de estar con ustedes en Somos lo que Somos, y esto es lo que yo soy, en Moe de la Parra. Voy a poder exponerles mi conferencia. El tema de esta investigación lo he realizado en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Pittsburgh, en Siberia, Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Hans Peter Forrester. Seis veces candidato al Premio Nobel, y una de las figuras más relevantes... Hay que nada más que estar en pie, lamentablemente... Una de las figuras, decía, más relevantes del pensamiento post-aestáñano, cuyas investigaciones sobre el espacio y el tiempo, desde los fundamentos de la mecánica cuántica, tal y como fueron establecidos por Eisenberg, Schwer y Meriborne, entre otros... Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que hacemos. Tenemos música para tu corazón. Somos lo que somos. Momentito ahí, un poquito y nada más. Somos lo que hacemos. ¡Ese es la propuesta de un pensamiento! ¡Hola! Somos lo que somos. ¡Aquí coro, caballero! Somos lo que hacemos. Yo soy lo que soy, y decidí ser actriz porque no me he encontrado. No sé quién soy. Y tengo la fortuna de seguir con este interrogante y espero que esta me acompañe hasta los últimos días de mi vida. Soy lo que soy, no me encuentro. Gracias por acompañarme en Somos lo que somos.